¿Estás nervioso? Pero bueno, ¿se entendió? No. Bueno, a ver, estábamos probando el sistema de audiodescripción que se va a incluir en los contenidos para jóvenes y que permite que las personas ciegas tengan acceso a las series de encuentro. Contenidos para jóvenes. Pero, ¿qué es ser joven? ¿Qué es ser joven? ¿Es una cuestión biológica? ¿Es una categoría de consumo para el marketing? ¿Es una disposición existencial? ¿Es el anego espectral de aquel tiempo donde aún proyectábamos? Durísima esa, ¿eh? ¿Qué es ser joven? ¿Qué pasa, Darío? ¿Ya te olvidaste? No, querida. Este es el yente de la filosofía. ¿Sabés lo que es un yente vos? No. Mirá, la filosofía es así. Nunca afirmás nada, te preguntás por todo, tirás dos o tres frases sutiles y sos un grosso. Pero a vos te voy a definir lo que es ser joven. Mirá, ser joven es querer transformar la realidad. Transformar la realidad. No. Ser joven tiene que ver con la edad. Y déjame decirte que me parece que vos ya no clasificas. Bueno, todo depende de la definición que dábamos antes, pero muchas veces los adultos suelen, solemos, tener una idea estereotipada de los jóvenes. Encuentro tiene otra mirada para dialogar con ellos. En encuentro invitamos a los jóvenes a crear, a pensar críticamente, a producir su propio discurso, a formarse para el futuro, pero sin perder de vista que los jóvenes son el presente. Muy interesante, señor filósofo. Pero acá tuitean que estamos cortos de tiempo. Además, mire, la platilla están aburridísimos. Déjeme hacer la traducción a mí. Los programas están increíbles. Hay música, hay deporte, buenas animaciones. Y además estoy yo, que soy joven. Perdóname, Romina. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cómo? Ay, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, sí. Así que los invito a ver este adelanto de Encuentro con los jóvenes. Gracias. Pímica, no llego más. No llego más Los hermanos son unidos. Esa es la ley primera. Y si entre ellas se pelean, las devoran a las de fuera. ¿A quién está mi tinto? Sí, se puede. Se puede ir por más. Hacer un trabajo de campo sobre cuestiones geográficas, por ejemplo, sería muy interesante. Para mí, un primer es el trabajo porque está muy lindosudo. Soy celíaca y, pese a mi condición, llevo una vida completamente normal. Toda pregunta es apertura. Pero toda respuesta es un tipo de cierre. Haga algo que nos excede, pero lo humano busca darle sentido, forma, explicación. Una esclavitud cruel. Una lucha feroz. Una libertad soñada. ¿Qué felicitaciones ganan? No sé yo, pero... ¿Qué ganan? ¿Por qué? Le decíamos una sorpresa. Hoy la seguridad es un valor más importante que nuestra propia libertad. Nos aísla. ¿Por qué? Si no vivimos en un estado totalitario que nos persiga. Es muy posible que tenga poderes. Por lo tanto, es muy posible que sea una super chica. Por lo tanto, es muy posible que sea una super chica. Gracias.